Buenas tardes, yo no podía dejar de felicitar a nuestro presidente, a nuestro dictador, el dictador de nuestro corazón, al que nos ha impulsado a ser creativos, a quien hoy nos ha ayudado a levantar la industria alimenticia, con un suministro en las pescaderías, con unos precios que ustedes ahora sí van a poder comprar. Cajitas de camarón a 3.100 pesos cubanos, 380 pesos de la libra de minuta, minuta que hemos también sacado del mar, porque estamos hablando del pescado con IVA que habita en el mar. Tenemos picadillo, tenemos carne de res y otras cositas. Hemos puesto también la caja de cigarro al mismo precio que ustedes la estaban pagando en el mercado negro, a 120 pesos cubanos, es decir, 1.200 pesos el cartón. Nuestro abrazo al presidente y que sepa que estamos junto a él en todas las batallas para seguir levantando la industria alimenticia. Yo se los dije, confíen, aquí estamos, presidente, con nuestra creatividad.